Bienvenidos al canal, mi nombre es Renzo y estamos en un nuevo video La gente todavía hasta el día de hoy se sigue asustando con mi intro, boludo, yo lo entiendo ¿Cómo están mis guachines y guachinas de YouTube? ¿Cómo están? ¿Cómo le está toda la vida? Aunque ustedes no me puedan contestar cómo están, déjenme un comentario ahí Renzo, estoy muy bien, Renzo, estoy muy mal, mi perro tiene sarna Ustedes comentenme que yo lo leo, ah, me caso Estoy muy enojado con ustedes, guacho, estoy muy enojado O sea, hace dos videos atrás, todo el mundo comentándome Renzo está re feo, Renzo tenés su lío en la cabeza Y en el video anterior que salgo re fachero y ahora en este video que estoy re fachero No me comentan nada, o sea, no me pueden ni comentar Renzo está muy fachero, no, 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 no Pero cuando estoy feo sí me lo comentan, ¿no? Pero bueno, yo se los perdono, gente, yo los amo, los llevo una papita Antes que nada, gente, les quería pedir un favor De ahora en más, al final de todos los videos Van a aparecer todas las personas que me sigan en mi Instagram y que le den like a mis fotos O sea, que van a tener mi Instagram por acá, arroba renzosenationx Y vayan a seguirme que al final del video van a salir todos los que me siguieron En el del video pasado Gente, ustedes saben que tengo una manía rara con los tiktokers A lo largo de mi carrera como youtuber me he peleado con una banda de tiktokers Me han llegado hasta amenazar tiktokers ¿Hace cuánto que hago videos de tiktok? Los peores musicali del mundo, hace tres años Tres años que vengo haciendo videos de musicali O sea, no, 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 ya no de tiktok, de musicali O sea que sí, ya doy por hecho que tengo una manía rara con meterme con los tiktokers Gente, hoy quiero hablar de un pibe Uy, qué nido de cara encho que tengo acá Gente, hoy quiero hablar de un pibito que me estuvieron diciendo mucho Ay, Renzo, hazle un video a este pibito Y estuve analizándolo y la verdad es que sí Tengo que hacer un video, tengo que hacer un video El pibito del que vamos a hablar hoy Que no sé cuántos años tiene, la verdad Porque no tengo ni puta idea cuántos años tiene Es de un tiktoker llamado Josi Martínez Muchos lo conocerán, muchos no Ok, verdero, acá poneme dos imágenes Imagínense si la divasa que está de este lado Y el demente que está de este otro lado Se fusionan y tienen un hijo Adivinen quién sale Josi Martínez Este pibito realmente no hace nada Que pueda llegar a dañar a alguien O molestar a alguien Pero un pibito muy irritante, o sea El humor que tiene este pibito Está basado en un humor como de Ay, soy la más perra de mi salón Que no tengo nada en contra Pero es un humor muy de mierda para mí Es corte el humor de Luisito Comunica De Ella no te ama, XD Así que nada, gente Hoy vamos a mirar un par de tiktoks de este pibito Y nada, vamos con el video Eh, quede sordo Típico de las películas de terror ¿Hay alguien ahí? Como si el fantasma te va a responder Sí, huevón, estoy en la cocina ¿Quieres agua? Que te mate ¿Saben cuántos likes tiene este tiktok? 1,4 millones O sea, literalmente este tiktok Tiene casi la cantidad de suscriptores que yo tengo En likes Me da cólera cuando me preguntan ¿Y tú, Josi? ¿Qué vas a estudiar? ¡Me ofende esa pregunta! Es obvio que yo voy a estudiar tiktok Es obvio, yo voy a estudiar tiktok Si para esto nací Para perrear el renegade en la discoteca Mira nomás este talentazo que me manejo Mira la uo 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 Ay Dios Está ganando Miles Miles de dólares Por hacer estas pelotudeces O sea, yo sí hago muchas pelotudeces Soy muy pelotudo Pero ya tener millones y millones de likes Ganar miles de dólares Por hacer estas pelotudeces No me entra en la cabeza, vio Igual lo banco, igual lo banco Ah, me ha provocado algo dulce Algo dulce, algo dulce Yo he comprado frutas Hay manzanas, plátanos, peras Come mierda En vez de estar tragando cojudeces Traga carajo Tienes que comer para que estés fuerte para el COVID No entiendes Este chabón, este chabón tiene que ir al psicólogo, amigo Imagínense la madre Le ando a una pieza de al lado Y dicen Y de repente el pendejo empieza a gritar ¡Dale, mamá! ¡Come! Ustedes imagínense vivir con este chabón Había los gritos que debí pegar No Bienvenidos a ¡Desayunos! ¡Ay, sí! No sé si ustedes han visto ese café del TikTok Que lo movían mucho más Le salió una espuma No me acuerdo cómo se llama esa mierda, gafa Pero era como cremita Así como crema chantilly Pero cafecito Ustedes saben de lo que me refiero Lo que veíamos en todo el para ti Esa mierda Ahora han sacado una opción Pero de chocolate, gafa Yo quedé loca Solo vamos a necesitar ¿Dónde mierda está la cocoa? ¡Cocoa! Y azúcar, hermana Pero no le eché tanto Porque yo no logro la diabetes Agarramos la plato Ahí también vamos a necesitar agua Que sacamos del bidón Como tú, mamita, deja de tragar Por favor Echamos una cucharada de cocoa generosa Una cucharada de azúcar Cucharada de leche ¡Ay, mana! Le eché todo el brazo ¡Qué de loca! Y esa es la parte más difícil, mana Porque bate, que bate Chocolate Se me van a caer los brazos de fideos Que manejo Generalmente El humor de este pibito Se basa en Gritos Humor de ¡Ay, soy la más perra! Y chistes básicos O sea, lo fusiones ¡Boom! Lo tenés todo Me siento triste, webuna Porque hoy día fue al dentista Mana, habían 20.000 personas Conchas de su madre ¡No salgan! Bueno, prosigamos Entonces fue el dentista, hermana Me ajustaron toda esta mierda Y parece que me hubieran puesto Un candado en la jeta Porque me duelen los dientes No puedo morder Hago así ¡Ah! Yo me acuerdo que cuando llegué al dentista Fue como ¿Y si, doctor? ¿Cuánto tiempo voy a tener los brackets? Un año y medio nomás Voy tres años ¡Tres putos años con estos fierros de mi orden! Y todo por la sonrisa perfecta ¡Ja, ja, ja! ¡No! Riturbia la cara que impuse, amigo Bienvenidos a ¡Josí, cosí, ña! Mi mamá se largó Pero me dejó ¡Ay, mamita! ¡Te caíste! Casi se cae esta huevada A ver, cáete Uy, se cayó como mi dignidad Mi papa Me recuerda a ustedes Por chata y plana ¡Oh, mira! Un plátano Como el plátano que te corto Si tú me sacas la vuelta ¡Mierda! Tantos huevos ¿Y tú no tuviste los huevos Para decirme las cosas en la cara, no? ¿Qué te costó decirme Que no me querías? ¿Ah? Pero bueno ¡Ay, ay, 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 ay! Literalmente es esto Una lata de Coca-Cola Como cuando vos me dijiste Que no me querías Un micrófono que graba tu voz Igual que yo grababa Tus sentimientos en mi corazón A mí me busca la vuelta Hasta un puto huevo, amigo ¿Qué carajo? No solo eso Sino que el pibito En todos los TikToks Como que tiene un rincón Hacia su ex O sea ¡Ay, mamita! Mi ex es un cabrón Nunca me dijo que me amaba Decía la marecanela Dejado acá mi desayunito Dos huevos ancochados Como los que te faltaron No, conchato Y eso es lo único Con avena Que mi mamá Me da cólera Porque mi mamá siempre me dice Que hay de todo el refrigerador Mamita, ¿qué voy a comer? Un kilo, mierda Ah, ya sé que voy a comer El pan congelado No, mamá Eso voy a comer Eso quieres que coma Igual de frío Que el corazón de mi ex Nunca me decía Cosas bonitas Manjas Hoy día vamos a desayunar Basta, basta Me muero, me muero Quiero tener el autoestima De las personas Que graban historias de Instagram Con cosas que no le interesan A nadie Mamita, ¿qué te grabas? ¿A quién Chukcha le importa? Literal, son así Les cuento que mi ex me llamó Tipo, para venir acá ¡Cortala con tu ex, amigo! ¡Cortala! Pasa por la cuarenta Yo le dije No, mañas Tipo, estamos en pandemia Chicos, les cuento que hoy día Me puse este outfit Obviamente Muy casualcito La verdad Yo tengo ropa mucho más fina Pero tipo, hoy día me puse Este casual Porque ustedes saben Estamos en cuarentena Chicos, me aprendí No, bailé en TikTok ¿Pueden creerlo? Y ahora todo cambió Le toca a ella Ay, chicos Estoy aburrida ¿Qué serie me recomiendan en Netflix? Mi mamá me mandó a limpiar mi cuarto Porque me dijo que había mucha basura Pero yo no veo a mi ex ¿Dónde está? Vida, solo hay una Machos, hay muchos Yo tendré una obsesión muy grande Con los tiktokers Pero este pibe tiene una obsesión Muy grande Con su sex O sea ¿Cuántos años tiene este pibito? O sea, alguien me puede decir Porque realmente no sé cuántos años tiene El nombre real de Josie Es José María Martínez Escobar Tiene 16 años y millones Que siguen sus videos en TikTok ¿Tiene 16 años este pibito? ¿16 años? Pero si parece de 13, 14 Gente, juro que en mi época Suena re viejo eso, ¿no? Pero en serio En mi época Cuando yo iba a la primaria A la secundaria Estaba el Vine El... ¿Cómo se llamaba el otro? Y no habían tantas pelotudes Literalmente Hoy les voy a enseñar Un verdadero tiktoker Un tiktoker único Un tiktoker increíble El mundo se consume en dinero El dinero es dinero El dinero es dinero El dinero es dinero El dinero es dinero Aprende algo dinero Aprende algo dinero Cuando tienes hambre Y se rompe el queso Esto me da mucho gringo, gente ¿No? Hello Hashtag humor Igual me van a decir Que prefieren los tiktoks De Hossi Que mis tiktoks Imposible Imposible Ese video no venía al caso Pero no sé por qué lo puse, amigo No, 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 no Amigo, que carajo Que carajo No lo puedo creer No lo puedo creer Dejen su like Si salí muy fachero En ese video Yo creo que salí muy fachero ¿Me van a decir Que yo no era mejor tiktoker Que Hossi? Imposible 15 pesos Dale un pati acá Con 15 pesos Con 15 pesos Me hago alto guiso Ok, este video Se va a dividir En dos bandos De un bando Van a estar Los que apoyan A Hossi ¿Ok? Y del otro bando Van a estar Los que apoyan Al Renzo Cenation Tiktoker antiguo Esto queda en ustedes O sea, quiero que en los comentarios Se arme Una batalla campal De quien es mejor Quiero comentarios cortes Yo pienso que Renzo Era mejor tiktoker Su capacidad intelectual De facha Que sale en ese video Quiero que otro agarre Y comente Mira, yo creo que Hossi Mejor porque grita Como un pelotudo Quieren que se arme Una batalla campal Bueno gente Creo que ha sido Mucho cringe Por hoy literalmente O sea, entre los videos De Hossi Entre mis videos No sé que va a pasar Después de este video No sé si quieren Una segunda parte Una tercera Una quinta Pero si quieren Una segunda parte Tenemos que superar La meta de los 41 mil 520 likes Ni más ni menos 41 mil 520 likes Pum Gente, tampoco se olviden De suscribir Y activar la campanita Que estoy subiendo Ahora video muy seguido Y nada Me gustaría que me apoyen Una sorpresa Para los que se quedan Al final del video Hace poco subí un tema SoundCloud Y nada Se los voy a dejar En la descripción Para que lo escuchen Besitos en la cola Y comportense bien gente Los quiero Estoy en el punto Estoy en el punto de mira Y me manda foto al DM La hice venir Se acuerda de mí Dice que quiero una pil Fumando weed Me escoja cheese Ando sin pana Solo tengo un G Quieren mirar Quieren mi piquete No quieren nada Los voy a matar Los voy a tirar Los voy a matar Los voy a matar